En el marco de las celebraciones patrias, los troveros universitarios se presentaron en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración con un repertorio muy mexicano. Buscamos canciones que además tengan una buena melodía, tengan un contenido cultural. El programa, como su nombre lo dice, fue mexicanísimo. De esta forma, los troveros estuvieron acompañados por el mariachi real de mi tierra, con los que interpretaron canciones tradicionales de nuestro país, que fueron coreadas por el público, entre las que destacaron Si nos dejan y Cruz de Olvido. Hasta cierto punto, pues es nuestra identidad, ¿no? Como mexicanos, pues conservar ese estilo de música, eso es importante. Así, el grupo compuesto por alumnos de la Facultad de Contaduría, tuvo la oportunidad de sorprender a sus compañeros a través de la música y con la noticia de que los alumnos que quieran participar, pueden integrarse y formar parte de los troveros universitarios, extendiendo la convocatoria a todos los alumnos de la UADI. Les invitamos a formar parte de Troveros, es una experiencia genial, y pues vengan, si les gusta la música, les gusta cantar, están invitados. ¡Gracias!